cordial saludo el día de hoy vamos a hablar sobre los ejes temáticos para la para el proceso de selección y cbf 2021 instituto colombiano de bienestar familiar 2021 para esto ingresaremos a la página de la comisión nacional de servicios civil cnsc.gov.co vamos hasta procesos de selección procesos de selección en desarrollo dentro de las convocatorias en desarrollo seleccionamos 21 49 de 2021 instituto colombiano de bienestar familiar dentro de esta convocatoria encontraremos cuatro pestañas los avisos informativos acuerdo y anexo proceso de selección manual específico de funciones icbf instituto colombiano de bienestar familiar y opec oferta pública de empleos de carrera nosotros nos centraremos en estos tres documentos acuerdo anexo y manual específico de funciones para sacar los ejes temáticos en este proceso de selección dentro del acuerdo de la convocatoria nos vamos a desplazar hasta la página 12 en la página 12 nos hablan sobre las pruebas a aplicar en el proceso de selección tenemos pruebas escritas las pruebas escritas tienen dos componentes que son funcionales y comportamentales las competencias funcionales son eliminatorias las competencias comportamentales son clasificatorias y también para los empleos que requieren experiencia está la valoración de antecedentes para los empleos que no requieren experiencia pues no se tendrá la valoración de antecedentes con base en esta información pues nos vamos a dirigir al anexo al acuerdo dentro del anexo al acuerdo vamos a desplazarnos hasta la página 25 donde nos hablan de las pruebas escritas y aquí nos resaltan nuevamente los dos componentes funcionales y comportamentales pero aquí nos detallan a más profundidad sobre cada uno de estos el componente funcional mide la capacidad de aplicación de conocimientos y otras capacidades y habilidades del aspirante en un contexto laboral específico que le permitirán desempeñar con efectividad las funciones del empleo para el que concursa esto quiere decir que si usted se postuló a un nivel asistencial a un nivel técnico o a un nivel profesional se le tendrán en cuenta el empleo al cual usted se postuló y con base en eso se aplicarán competencias funcionales por ejemplo si usted se inscribió a un cargo asistencial para auxiliar administrativo, secretaria ejecutiva, conductor pues son cargos distintos y por lo tanto son funciones distintas en este mismo sentido las pruebas serán distintas ahora la prueba sobre competencias comportamentales mide las capacidades, habilidades, rasgos y actitudes del aspirante que potencializarán su desempeño laboral en el empleo para el que concursa de conformidad con lo que se establece en el decreto 1083 de 2015 esto quiere decir que las competencias comportamentales van a evaluar su forma de ser, su perfil personal y esto como lo hacen? a través de unas pruebas similares a las psicotécnicas o psicotécnicas donde a través de situaciones se evalúa su forma de ser entonces esto es competencias funcionales y esto es competencias comportamentales funcionales propias del empleo al cual se postuló secretario ejecutivo, conductor, revisor fiscal, técnico o auxiliar en contabilidad todo esto se evaluarán pruebas o se harán teniendo en cuenta el perfil o el empleo al cual ustedes se postulan continuando en este orden de ideas sobre ejes temáticos ingresaremos al aplicativo CIMO dentro del aplicativo CIMO bien, dentro del aplicativo CIMO nos desplazamos hasta la pestaña oferta pública de empleos de carrera o PEC que se encuentra al lado izquierdo dentro de la oferta pública de empleos de carrera damos clic en procesos de selección para filtrar nos desplazamos hasta la que dice proceso de selección Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF 2021 ahí damos clic pulsamos sobre la lupa que es buscar y nos van a aparecer toda la oferta pública de empleos de carrera de esta convocatoria tengamos en cuenta que hay dos modalidades modalidad abierto para las personas que no tienen derechos de carrera con el ICBF y las de modalidad ascenso para los funcionarios públicos que ya tienen derechos de carrera con el ICBF podemos seleccionar un empleo que no requiera experiencia como lo es del grado 1 o podemos seleccionar un empleo que requiera experiencia como lo puede ser un grado superior, grado 8 para este ejemplo de ejes temáticos seleccionaremos este profesional universitario grado 8 damos clic en la flecha que está hacia abajo nos aparece propósito funciones, requisitos, vacantes pero a la parte de arriba está la opción manual de funciones vamos a dar clic ahí y nos va a cargar un documento en el cual se encuentra la información de ese empleo nos aparece profesional universitario grado 8 nos muestra el área funcional el propósito principal la descripción de las funciones esenciales o que va a realizar ese profesional del grado 8 a la parte de abajo nos va a aparecer ejes temáticos de ese empleo están los conocimientos básicos o esenciales estos son los ejes temáticos políticas públicas normatividad de infancia y adolescencia seguridad alimentaria y nutricional sistema nacional de bienestar familiar prestación del servicio público de bienestar familiar restablecimiento de derecho adopciones servicio y atención al ciudadano conocimiento básico del estado e institucional elementos de comunicación sistema integrado de gestión manejo de herramientas ofimáticas eso es lo mínimo que debe poseer un empleo de ese cargo ahora en competencias comportamentales se le evalúa comunes para el nivel aprendizaje continuo orientación a resultados orientación al usuario y al ciudadano compromiso con la organización trabajo en equipo adaptación al cambio ahora por nivel jerárquico se tendrá en cuenta aporte técnico profesional comunicación efectiva gestión de procedimientos instrumentación de decisiones recordemos que para los conocimientos básicos esenciales y las competencias comportamentales como lo hemos dicho muchas veces no debemos memorizarnos la información tal cual está escrita sino que nos van a evaluar a través de juicio situacional problemáticas donde se deben dar respuesta con base en estos ejes es decir van a haber muchas problemáticas en las pruebas y usted debe responder con base en estos ejes va a mirar de qué se trata la pregunta y así mismo debe responder para poder tener un buen desempeño en las pruebas escritas recordemos que hay unas que tienen más pesos las eliminatorias si usted las aprueba continúa en el proceso de selección si no se excluye del proceso muchas gracias por la atención prestada esto sería todo respecto a ejes temáticos los invito a que se suscriban a mi canal dando clic en suscribirme lo pueden hacer desde su computador o teléfono celular vamos a alguna de las descripciones de los videos damos clic en mostrar más y encontraremos los grupos en telegram donde podrán vincularse y participar con los demás aspirantes a los diferentes procesos de selección éxitos para todos que se destacan también que se suscriban y no es un 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 Gracias.